Hola chicos, ahora sí, no se escuchaba. Bienvenido a la gente que se está recién conectando y bueno, a la gente que ya estaban en matemáticas, que siguen conectados, entonces esta es la primera clase de física. Vamos a empezar con ondas. Algo importante que alguien estaba preguntando por ahí sobre el plan común y electivo. Quiero recordarles que para ciencias el plan común corresponde a la materia de primero y segundo medio. Por otra parte, para el plan electivo es de primero a cuarto medio. Por eso uno le llama primero plan común, a lo que es primero y segundo medio, pero también es materia del plan electivo. Plan común entonces primero y segundo medio y plan electivo de primero a cuarto. Cuando se pasa a la materia de tercero y cuarto, en la descripción del video va a decir plan electivo. Pero para la gente, ahora en el video de hecho pusimos plan común para que no tengan problema con eso. Entonces recuerden, plan común primero y segundo y plan electivo de primero a cuarto. Para la gente de matemáticas ya se lo dije, pero ahora a ustedes también se los voy a decir. Súper importante, la página del DEMRE, ahí están los temarios, ahí van a ver por nivel qué contenido entra y cuál no. Entonces vamos con nuestra primera clase de física que es de ondas. Materia correspondiente a primero medio. Yo voy pasando la materia primero, segundo vamos en orden, para que no mezclemos común con electivo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy específicamente? ¿Qué es una onda? El movimiento ondulatorio de una onda, cómo se clasifican las ondas, la representación y las características de éstas, tanto los elementos espaciales como temporales. ¿Sí? Entonces, acá dice, ¿qué es una onda? Primero que todo, la definición de una onda dice, corresponde a una perturbación específica de un medio, material o no. Cuando se refiere a un medio material o no, significa que puede ser un medio material, por ejemplo, es el aire, el agua y un medio no material es el vacío. ¿Ya? Eso es, a eso se refiere con material o no. La que puede originarse por un cambio de densidad, la presión, el campo magnético o el campo eléctrico del medio. Cuando una onda se propaga, no transporta materia, sino energía. Eso es súper importante, chicos. Entonces, primero que todo, ¿qué es una onda? Es la perturbación de un medio, ya sea material o no. ¿Sí? Y por otra parte, las ondas transportan energía, pero no materia. ¿Ya? Entonces, acá hay dos ejemplos de ondas. Por ejemplo, las que se generan en el agua, que yo creo que todas las hemos visto, y la de una campana. Recordemos que el sonido es una onda. Hoy vamos, estamos viendo como lo, en general, de cualquier onda. ¿Ya? Después, las próximas clases, vamos a específicos con sonido y específicos con luz. Y no, chicos, nunca transportan materia. ¿Sí? Entonces, el movimiento ondulatorio. ¿A qué me refiero con un movimiento ondulatorio? Con el GIF que sale acá al inicio. ¿Ya? Ese es un movimiento ondulatorio. Por ejemplo, cuando cae una gota de lluvia a un charco, nosotros vemos ese fenómeno. ¿Sí? A eso se refiere con este movimiento ondulatorio. Dice, si la energía de la oscilación es transmitida de una partícula a otra, entonces se da de origen un movimiento ondulatorio. ¿Sí? Recordemos que nosotros dijimos que transmite energía. Tenemos partículas que están en movimiento, se empiezan a transmitir la energía entre ellas y se produce este movimiento. ¿Sí? Pero, ¿de qué forma? Fijémonos, aquí vamos a ir paso a paso. Dice, cuando una gota cae al agua, la energía que transporta es transferida a este medio. ¿Sí? El punto donde el agua es perturbada se denomina foco. ¿Qué me está diciendo eso? Que esta gota cae al charco trae una cierta energía y esta energía se empieza a transmitir a este charco de agua. ¿Sí? ¿Y qué dice? Es justo ese punto donde cae esta gota de agua se llama foco y es ahí donde se provoca esta perturbación y es ahí donde nace esta onda. ¿Sí? ¿Qué le sigue? Después dice, debido a las propiedades del agua, tanto su densidad como su elasticidad, la región cercana al foco, que es este punto justo donde cayó la gota de agua, al foco comienza a oscilar o vibrar. Entonces, estas partículas empiezan a vibrar, empiezan a moverse y empiezan a transmitir su energía. Así, la perturbación originada en el medio se propaga en forma de ondulaciones progresivas. O sea, primero sale como un círculo, después otro, otro y otro. ¿Sí? Y finalmente, cada oscilación que se propaga se denomina pulso. Ya cada una de estas oscilaciones se llama pulso. Eso es súper importante ese concepto. A medida que la onda se aleja del foco, la energía que transporta se distribuye en una circunferencia de mayor radio, por lo que la altura de las ondulaciones o amplitud disminuye. Ya vamos a ver, recuerden esto, súper importante. Ya vamos a ver el concepto de amplitud. ¿Pero qué me está diciendo esto? Me está diciendo que cae esta gota de agua. Esta gota de agua hace una perturbación en el medio. Estas partículas empiezan a vibrar, empiezan a entregar energía a las partículas que están cercanas a los lados y se empiezan a hacer estos círculos. ¿Sí? ¿Qué va pasando cuando ya tenemos este círculo más grande? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que tenemos energía que se está transmitiendo a circunferencias mucho más grandes. ¿Pero qué pasa cuando estamos en este estado? ¿Qué es lo que va a disminuir? Es la amplitud, que es una característica de la onda. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, recuerden esta idea de que a medida que la onda se aleja, la amplitud disminuye. ¿Ya? Ahora, dice, ¿cómo se clasifican las ondas, chicos? Hay diferentes tipos de criterios para clasificar una onda. Porque yo les puse varios criterios. Porque no quiero que de repente uno tiene una confusión, porque cree que el sonido, por ejemplo, es una onda mecánica y también una onda longitudinal, mezclamos todo. No, son diferentes criterios. No tienen que ver un criterio con el otro. ¿Sí? El primer criterio de clasificación es debido a su medio de propagación. ¿Ya? Y están las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia? Que las ondas mecánicas, yo les dije, cuando hablaba de un medio material o no. Un medio material, por ejemplo, el aire. Un medio no material, el vacío. ¿Cuáles son las ondas mecánicas? Son aquellas ondas que solo se transmiten en medios materiales. Como el aire, como el agua, como la tierra. Por eso dice ondas sísmicas. ¿Ya? Los sismos, que también los vamos a ver más adelante, son ondas que se transmiten al interior de la tierra. Y provocan movimientos debido... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de ondas? Como, por ejemplo, la del agüita en el charco. Es que las ondas sísmicas tienen una energía gigante, a diferencia de esa gota que cae en el charco. Pero igual tenemos transmisión de la energía. ¿Ya? Pero a mucha... a magnitudes mucho más grandes. Entonces, ondas mecánicas requieren un medio material. ¿Y cuáles son las ondas electromagnéticas? Ojo con esto, porque las electromagnéticas se pueden... se pueden propagar en un medio material, pero además en el vacío. En cualquiera de las dos. Las mecánicas, solo material. Ondas electromagnéticas, vacío, pero también medio material, pero además el vacío. ¿Cómo cuáles? La luz, las ondas de radio, la radiación ultravioleta, ¿sí? Como alguien está preguntando. Entonces, chicos, ¿cuál es la diferencia? Si necesita un medio material o no para propagarse. Sonido y luz, importante, porque nosotros ahora estamos viendo ondas en general, pero en la próxima clase va a haber una específicamente de sonidos y una específicamente de luz. ¿Ya? Otro criterio es la dirección de vibración del medio. Existen dos tipos, las longitudinales y las transversales. ¿Ya? Yo les puse los ejemplos. Longitudinales, sonidos, transversales, luz. ¿Pero a qué se debe esta clasificación? Acá les puse las imágenes. ¿Ya? Tiene que ver cómo vibra el medio, como dice el criterio. Creo que se fijen en algo. Las longitudinales, siempre que pensemos en ondas longitudinales, recordemos un resorte. ¿Ya? ¿Por qué? Acá hay dos direcciones de propagación. ¿Cuál es la primera? La dirección de propagación de la onda, que es la que sale acá abajo. Dice propagación, dice que se está propagando en esa dirección y sentido, ¿cierto? En esa dirección y sentido. Y lo otro que dice vibración, hace referencia a cómo se mueven las partículas. Entonces, fíjense, en las ondas longitudinales, la propagación de la onda es en la misma dirección que la vibración de las partículas. Las partículas hacen como esto. ¿Sí? Pero van en la... Recuerden que dirección y sentido no es lo mismo. Por ejemplo, si yo me muevo para allá, tengo una cierta dirección y si me muevo para ese otro sentido, tengo la misma dirección. ¿Ya? En este caso tengo mismas direcciones, pero sentidos contrarios. Este es un sentido y este es otro sentido, pero en ambos casos es la misma dirección. En este caso estamos haciendo referencia a la dirección. ¿Ya? Me está diciendo que la onda se propaga en esta dirección y que las partículas vibran en la misma dirección. Así, horizontalmente. Por eso siempre acordémonos de un resorte. El resorte hace esto. ¿Ya? Ondas longitudinales, resorte. Y la definición sería que las partículas vibran en la misma dirección que la propagación de la onda. Y las ondas transversales, siempre relacionenlo a la onda de una cuerda. Imagínense que yo agarro una cuerda aquí y la tomo del otro extremo y la hago así. ¿Qué va a ser? La cuerda va a ser como este movimiento, como el que sale en la foto. ¿Ya? Entonces, si yo empiezo a hacer así, imagínense la cuerda. Ya, ojalá tuviera un cable, pero imagínense si empiezo a hacer así. La dirección de la onda, no de las partículas, la dirección de la onda también es así, horizontal. Porque se está moviendo para allá, horizontalmente. Pero, ¿cómo están vibrando las partículas? En este caso, las partículas están vibrando hacia arriba y hacia abajo. Por eso, ahí sale vibración, que son las naranjas, hacia arriba y hacia abajo. Y la propagación hacia allá. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir ondas transversales? Son aquellas en donde las partículas vibran perpendicularmente a la propagación de la onda. ¿Sí? Entonces, chicos, recuerden, la cuerda, onda transversal, una cuerda. Cuando yo muevo una cuerda, se hace este movimiento. La onda está viajando en esa dirección, pero las partículas se mueven para arriba y para abajo. Entonces, estas dos direcciones son perpendiculares. ¿Sí? Dice la campana. ¿Sería mecánica? Sí, chicos, porque la campana es sonido. Y el sonido es una onda mecánica. Requiere de... Me refiero... Yo me imagino que hice esa campana, así que es así. ¡Ti, ti, ti! Esa. Si esa campana es sonido y el sonido requiere de un medio material, por ende sería mecánica. ¿Sí? Ya, chicas. Entonces, este... Oh, chicos. Este fue el otro criterio. Dirección de vibración del medio. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro y que hagan esa relación. Longitudinales, resorte. Transversales, una cuerda. ¿Sí? Vamos con la otra dirección, o sea, con el otro criterio que tiene que ver con la dirección de propagación. Tenemos ondas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Como lo dice la palabra, en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Cuando en física ustedes están hablando de una dimensión. Por ejemplo, yo tengo este cuaderno. ¿Sí? Si yo les digo, yo quiero saber el largo. El largo del cuaderno, ustedes me van a medir solamente acá. Ahí yo estoy trabajando con una sola dimensión. Cuando ustedes me dicen, yo les digo, calculenme la superficie o el área. Ustedes que calculan alto y largo, o base y alto, ¿cierto? En ese caso estamos trabajando con dos dimensiones. Y cuando ya estamos trabajando con tres dimensiones, imagínense que esto fuera más gordito. Como vamos para acá, para que se pueda visualizar mejor. Usted me calcularía largo, alto y además el ancho. Ahí estamos trabajando en tres dimensiones. Ya lo mismo para las ondas. Se propagan en una dirección, en dos direcciones o en tridimensionales que ya se considera como todas las direcciones. ¿Ya? Las ondas unidimensionales son ondas que se propagan en una sola dirección. Las bidimensionales que se propagan en dos direcciones, como por ejemplo el estanque del agua, chicos. Eso era en dos dimensiones. Y las tridimensionales son ondas que se propagan en tres dimensiones y acá son tanto el sonido como la luz. ¿Por qué? Quiero que se fijen en este ejemplo. Yo estoy en una sala y en la sala hay un foco y está todo iluminado. No hay ninguna parte que no se ilumine. Eso es un ejemplo de que la luz no viaja en línea, no se propaga solo en una dirección. Se propagan todas las direcciones porque si se propagara en una sola dirección, chicos, ¿qué pasaría? Como que me llegaría la luz en la cara nomás y quizá el alrededor mío no estaría iluminado. Lo mismo con el sonido. Porque si yo estoy sentada acá y hay una persona escuchando, no sé, por ejemplo, música más lejos que yo, mucho más lejano, yo igual puedo escuchar. O por ejemplo, el sonido de una ambulancia, que nosotros lo escuchamos de lejos. Pues lo mismo, porque este se propaga en tres dimensiones. Y si el estanque de agua, el que vimos al principio, es que uno suelta como una gotita y se hacen estos como circulitos concéntricos, eso es bidimensional. ¿Sí? Y, chicos, ¿les quedó claro? Espero que no tengan, no tengan, ¿cómo se llama? Acuérdense, son criterios totalmente distintos, ¿ya? No tienen que ver uno con el otro, ¿ya? Así se clasifican entonces las ondas. Ahora vamos a ver cómo se representan y algunas características de todas las ondas, que es súper importante. Vamos a ver los elementos espaciales. Espaciales significa a espacio, a distancias, ¿ya? Y los elementos temporales, los temporales significan tiempo. Entonces, dice, los elementos espaciales de una onda corresponden a aquellos que se expresan, que expresan la distancia entre dos puntos determinados de una onda. Los cuales son la amplitud y longitud de onda, ¿ya? Estas dos características son elementos espaciales, ¿ya? Y después dicen, los elementos espaciales se miden en metros en sistema internacional. Alguien me dice, alguien me pregunta, yo creo que hay mucha gente que va a decir, ¿qué es el sistema internacional? El sistema internacional, chicos, cuando yo quiero medir, por ejemplo, el largo de este cuaderno, yo puedo medirlo en metros, en centímetros, dependiendo del instrumento que yo esté utilizando. ¿Qué es lo que hacen los sistemas internacionales de medida? Dicen, yo solamente me puedes dar la medida en metros, ni en centímetros, ni en milímetros, ni en ninguna otra unidad de medida. Hay otro sistema de unidades que, por ejemplo, el cegesimal. El cegesimal dice que las longitudes se miden en centímetros, ¿ya? Esto se refiere SI, sistema internacional. Es un sistema de muchos que hay, pero el sistema internacional me dice que la longitud se mide en metros, no en otra unidad de medida, ¿sí? Ya, y acá tenemos la representación de una onda. Quiero que se fijen, esta A, mayúscula, es amplitud, y esta letra que se llama lambda, que es una letra griega, es la longitud de onda. Acuérdense de eso. Pero, ¿qué sale en este dibujito que no vamos a ver en el otro? Algunas características. Este punto más alto se llama monte, y el punto más bajo de la onda se llama valle, ¿sí? Pero vamos a ver ahora exactamente qué es la amplitud y qué es la longitud de onda, ¿ya? ¿Qué es la amplitud de una onda? Recordemos que tanto amplitud como longitud de onda dijimos que eran elementos espaciales, que se miden en metros, por ende son distancias, ¿ya? Entonces dice, amplitud, desplazamiento máximo que experimentan las partículas de un medio cuando oscilan en torno a una posición de equilibrio. Acá, chicos, hay un término importante que lo voy a subrayar, ¿sí? Entonces dice, posición de equilibrio. Además, es un indicador de cuánta energía es transportada por una onda, ¿ya? A mayor amplitud, mayor energía. A eso se refiere. Si yo tengo una amplitud muy grande, tengo mucha energía. Entonces, chicos, fíjense acá. ¿Cuál es el punto de equilibrio? La posición de equilibrio, según la imagen anterior que se ve mejor, es esta línea que va acá al medio, ¿ya? Este eje, este eje es el punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la amplitud? La amplitud es la medida máxima, por ejemplo, en este caso, acá no sé si se ve bien, pero esta es la amplitud, ¿ya? Que llega hasta este punto de acá arriba que nosotros denominamos monte. Entonces, la amplitud es esta distancia, ¿ya? A partir de este punto de equilibrio, pero a la distancia máxima. Porque si yo tomo la distancia de, por ejemplo, esta que está acá, también se define como desde el punto de equilibrio, pero no es la máxima. La máxima se da entre el punto de equilibrio y este punto que se llama monte. O bien, entre el punto de equilibrio y este punto acá que se llama valle, ¿ya? Entonces, y recordemos, la amplitud tiene que ver con la energía que es transportada, ¿ya? Energía. Por ejemplo, los sismos tienen mucha energía, las ondas sísmicas tienen mucha energía, por ende van a tener amplitudes muy grandes, ¿ya? Muy bien lo que dijo un compañero ahí, elongación máxima. ¿Qué es la elongación máxima? Lo que ustedes pueden, si en algún lado leen, van a leer que, por ejemplo, esta distancia de aquí a acá se llama elongación. Esta también se llama elongación. Pero la elongación máxima, que es esta que va desde este punto aquí, el más alto, hasta este punto de equilibrio, se llama amplitud. Entonces, también la pueden leer como elongación máxima, ¿ya? Ya, chicos. Eso con respecto a la amplitud. Distancia se mide en metros. Después dice longitud de onda. También es un elemento espacial, por ende, también se mide con longitud, sistema internacional, en metros. Dice que es distancia entre dos puntos consecutivos de una onda que se comporta de igual forma o posee la misma fase. Acá hay algo súper importante. ¿Y qué es un ciclo? Chicos, ¿qué es un ciclo en una onda? ¿Ya? Por ejemplo, si la onda empieza así, acá cumplió un ciclo. Si la onda empieza acá abajo, ¿dónde cumple el ciclo? La estaría cumpliendo por acá, ¿cierto? El ciclo es una onda completa. ¿Ya? Pero lo que pasa es que ustedes cuando lean un ciclo, quizá los textos les va a decir esto. Espérenme, que se me va el... Aquí está. ¿Sí? Yo tengo diferentes formas de ver cuánto es un ciclo. Por ejemplo, si yo empiezo de este punto, acá tengo un ciclo completo. Si yo empiezo de acá, del monte, hasta otro monte, yo tengo un ciclo completo. Si yo empiezo acá del valle, hasta esta otra parte, tengo otro ciclo completo. ¿Ya? ¿Qué es la longitud de onda? Es esta distancia de un ciclo completo. Ya sea que lo tome de aquí, ya sea que lo tome de acá, o ya sea... Porque en todos estos casos yo tengo un ciclo completo. Esa distancia es la que se denomina lambda. Entonces, la distancia de un ciclo completo es lo que uno conoce como longitud de onda. ¿Sí? Chicos, ¿cómo pueden ustedes visualizar si yo hago un ciclo completo o no? No, quiero que se fijen. Esta es la más fácil de ver. Si yo uno todo esto, me va a quedar como un círculo. Si yo uno esta mitad con esta mitad acá abajo, me queda como un óvalo, en realidad. Pero como un círculo. Esa es como la forma de ver si hice un ciclo completo o no. Si voy de valle, de monte a monte, o de valle a valle, si ustedes intentan como hacer el círculo, también van a poder. ¿Ya? Y ahí ustedes van a tener un ciclo completo. Entonces, chicos, ¿qué es la longitud de onda? La distancia de un ciclo completo. Ah, y quiero que se fijen en lo que sale acá en las fotos. Sí, como dice un compañero, hay que hacer 360 grados. Entonces, independiente de donde yo tome la onda, puedo tomarla de cualquier punto, pero tengo que hacer esto como 360 grados. Y ahí yo tengo un ciclo completo. Y la distancia entre esos dos puntos, ¿ya? Chicos, los nodos son estos puntos que están acá, que están justo en el punto de equilibrio. ¿Por qué se llaman nodos? Ah, no, viento. Los nodos son los que están acá arriba y los que están acá son los antinodos, ¿ya? Que los vamos a ver mejor en sonido. ¿A qué se refieren? Unos tienen máxima vibración y otros vibración nula. Para lo que están preguntando los nodos. Cuando veamos sonido, los vamos a ver específicamente. ¿Ya? Miren lo que dice acá. Dice la amplitud de la onda 2 es mayor que de la onda 1. Y se nota, la amplitud es mucho más grande que la otra. Y acá dice que la onda 1 posee una mayor longitud de onda. ¿Por qué? Esta distancia, fíjense. Por ejemplo, de aquí, acá yo tengo un ciclo completo. Esta distancia es mucho más grande que si yo voy de aquí a acá. Es más pequeñita, ¿sí? Este lambda es más grande que este lambda de acá. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, amplitud, longitud de onda, se miden en metros, miden cosas distintas, pero son elementos espaciales. Vamos ahora con los elementos temporales. Los elementos relacionados con el tiempo son el periodo, que se abrevia con una T mayúscula, y la frecuencia. Y la rapidez de propagación de una onda, que es esta B minúscula. ¿Ya? Primero que todo, ¿qué es el periodo? Es el tiempo que tarda en producir un ciclo completo. Como es tiempo, se mide en segundos. Súper importante. Entonces, fíjense acá. Lo mismo que les dije yo, delante, ¿cuál era un ciclo? Era esta idea que nosotros tenemos que ver que hace casi como un círculo completo. Por ejemplo, el que está en azul me menciona que es un ciclo. O sea, si yo quisiera medir la distancia de aquí a acá, yo tengo un lambda. Esa es la longitud de onda. Y además, el tiempo que se demora en recorrer esa distancia, eso va a ser el periodo. Entonces, el periodo es el tiempo que se demora en recorrer un ciclo o la distancia que es una longitud de onda. ¿Sí? Recuerden siempre, siempre relacionar longitud de onda con ciclo. Ese es el periodo. No es cualquier tiempo. Es el tiempo que demora en hacer un ciclo completo. Solo uno. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de ciclos por unidad de tiempo. Supongamos el mismo gráfico que está acá arriba, chicos. ¿Sí? Quiero, espérame, quiero borrar lo que puse ahí para que no se... Quiero que se fiquen en este gráfico. En este gráfico que está acá, se alcanzan a hacer dos ciclos completos. Supongamos que en el tiempo de un segundo, yo estoy dando un tiempo arbitrario. Podría haber sido ponte un minuto, pero digamos un segundo. Supongamos que de aquí a este punto de acá hay un segundo. ¿Cuál sería la frecuencia? Dos hertz. ¿Por qué? Porque alcanzó a hacer dos ciclos en un segundo. Por eso se llama dos hertz. ¿Ya? Los hertz es la abreviación de uno partido en segundo. Ya vamos a explicar por qué. ¿Ya? Pero importante, el periodo es el tiempo que demora en realizar un ciclo, pero la frecuencia tiene que ver con cuántos números de ciclos hago yo en un determinado tiempo. ¿Ya? Y un ciclo, la distancia de un ciclo hacia horizontal es una longitud de onda. ¿Y la rapidez de propagación? Ah, ya, pero antes de pasar a la rapidez de propagación, la frecuencia y el periodo se relacionan con una formulita. La frecuencia se calcula como uno partido del periodo. Por ende, ¿cuáles son sus unidades, sus sistemas de unidades? El uno es un número, por eso uno, y el tiempo se mide en segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hertz, que es esta hz, chicos, ¿ya? Este hz es la abreviación de uno partido en segundo. Por lo general en física, cuando tenemos unidades como estas, ya, que salen como nombres de personas, son abreviación de unidades como que tienen que ver con segundos, metros, kilogramos, son abreviaciones solamente que están relacionadas a las personas que estudiaron el fenómeno físico, ¿sí? Entonces, pero fíjense, tengan cuidado cuando ustedes le dan, ay, perdón, cuando ustedes le dan una fórmula. ¿Por qué? Porque en este caso a mí me están dando la frecuencia, ¿sí? Me están dando la frecuencia, pero yo de esta misma fórmula también puedo despejar el periodo, y yo sé que el periodo, en este caso, me va a quedar, si está acá dividiendo, pasa multiplicando, y me va a quedar multiplicando con la frecuencia, entonces si la frecuencia ahora está multiplicando, pasa dividiendo. Como dice un compañero, frecuencia y periodo son inversos, ¿ya? Entonces, en este caso yo puedo tener que frecuencia es uno partido en periodo, o periodo es uno partido en frecuencia, ¿ya? Ahí depende lo que nosotros queramos despejar, ¿ya? Y ahora, chicos, la rapidez de propagación, antes de hablar de la rapidez en la onda, la rapidez en cualquier, en cualquier fenómeno físico siempre es distancia partido en tiempo, siempre, algún, algún tipo de distancia partido en tiempo. Entonces, chicos, en este caso, ¿cuál es la distancia que vimos nosotros? La distancia nosotros dijimos que en cumplir un ciclo era la longitud de onda. Entonces, acá en vez de poner distancia, pusimos longitud de onda, porque esa es la distancia que recorre. Y el tiempo que se demora en recorrer esa distancia, dijimos que era el periodo. Distancia partido en tiempo, solamente que acá la distancia la hablamos como longitud de onda, y el tiempo la hablamos como periodo. Pero son exactamente lo mismo. Y sigue respondiendo a esta idea de que rapidez, que todo el mundo dice rapidez, distancia partido en tiempo. Lo mismo, la distancia en que se miden las longitudes de onda en metros y el tiempo en segundos. Por ende, la rapidez se mide en metros partidos por segundo. ¿Ya? De esta, de esta formulita yo igual puedo obtener otra. Fíjense, yo tengo que la rapidez es igual a la longitud de onda partido en periodo. Pero además, yo sé que el periodo, fíjense en esto, es uno partido en frecuencia. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Esto que está aquí, esto que está acá, es lo mismo que yo diga. Lambda por uno partido en t, ¿cierto? Es lo mismo, porque uno por lambda, lambda y t acá por uno, me queda, esto es lo mismo. Solamente que lo dejé separado. Porque fíjense, ¿qué es uno partido en el periodo según las formulitas que tenemos nosotros arriba? Uno partido en periodo es lo mismo que frecuencia. Entonces, yo la rapidez de propagación de una onda también la puedo calcular como lambda por frecuencia. Esas son mis dos formulitas, esta y esta. Pero una sale de la otra. ¿Ya? No quiere decir que sean apartes. Por eso es importante. Yo me, ya, yo entiendo lo que es rapidez, ya sé lo que es lambda, distancia partido en tiempo. Pero también la rapidez lo puedo relacionar con la frecuencia, ¿ya? Eso es, este tipo de cosas en la física es lo que de repente cuesta. Porque uno se anota una fórmula y dice, y, ay, y cómo, si tengo dos incógnitas no lo puedo sacar. Entonces, tienen que ir trabajando con más de una. Estas se pueden ir mezclando. Yo, por lo general, hago siempre este análisis. Y digo, mira, también pueden hacer esta otra y esta otra. ¿Ya? Pero para la PSU no es bueno trabajar con memoria, chicos. ¿Ya? No es bueno, entonces, ustedes no se van a poder aprender mil fórmulas. Ya, se van a tener que aprender las básicas y de las básicas empezar a mezclar como yo lo acabo de hacer. Ahora, el tema de la frecuencia, para que se entienda un poco mejor lo que hablamos delante. Alguien en algún momento del chat, chicos, yo como estoy hablando, de repente leo, no leo, se me pasan cosas. Pero en algún momento de un chat alguien dijo, a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y tiene lógica, veámoslo gráficamente. ¿Ya? ¿Por qué? Quiero que se fijen acá. En este caso, supongamos que desde este punto a este punto, que es la misma distancia, en ambos casos tenemos un segundo. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos mucho más baja frecuencia que en este otro, porque cumple menos ciclos que la de abajo, la otra cumple muchos ciclos, la de arriba cumple menos ciclos que la de abajo. Por eso tiene menor frecuencia. Por eso tiene menor frecuencia. Entonces, fíjense, a menor frecuencia tenemos mayor longitud de onda. Y a altas frecuencia tenemos una pequeña longitud de onda. Entonces, aquí podemos concluir nosotros que si aumenta la longitud de onda va a tener menor frecuencia. O viceversa, si disminuye la longitud de onda va a tener mayor frecuencia. Son inversamente proporcionales. ¿Ya? Chicos, así que alguien que hizo muy bien, inversamente proporcionales, el que hizo la relación entre longitud de onda y frecuencia, súper bien. ¿Ya? Ahora, hay algo súper importante con la frecuencia. Antes de pasar a los ejercicios. Algo súper importante con respecto a la frecuencia, que de hecho es el mayor error de esta parte de ondas en física. ¿Ya? Que cuando nosotros hablamos de sonido, chicos, específicamente el sonido, la frecuencia en el sonido depende de la fuente emisora. No es lo mismo que la fuente emisora sea una ambulancia, a que sean mis audífonos. La frecuencia en el sonido depende de la fuente emisora. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia, como depende de la fuente emisora, se va a mantener constante. ¿Ya? Porque la fuente emisora nos va a cambiar. ¿Ya? Van a haber algunas características que cambien. Fíjense, cuando nosotros estábamos hablando, yo les dije al principio, era la gotita que caía y se hacían estas ondas así, ¿cierto? ¿Y qué salía? O sea, salía que a medida que esto se iba cada vez más lejos, disminuía la amplitud. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo menos energía. Si tengo menos energía, tengo menor velocidad. Entonces, si nosotros queremos analizar la formulita, que decíamos que rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia, ¿qué quiere decir esto? Si este se mantiene constante, lo único que puede variar, si varía la longitud de onda, varía la rapidez, o viceversa. Y en este caso son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor longitud de onda, mayor rapidez de propagación, o viceversa. ¿Sí? Pero la frecuencia se mantiene constante porque depende de la fuente emisora. Y la fuente emisora no varía. ¿Ya? Vamos con los ejercicios entonces. Chicos, por favor intenten ustedes ir respondiendo antes que yo para ver más o menos como la retroalimentación. Algo importante. Yo los ejercicios que saco son de PCU de los años anteriores. Intento no tomarlos todos. ¿Para qué? Ustedes pueden meterse al DEMRE y van a salir las soluciones de la PCU del año 2014, 2015, 2016, 2017. Y está el solucionario. Entonces, con eso se les va a hacer mucho más fácil estudiar. Entonces, nosotros que hoy día vimos onda, ustedes agarren otra PCU que no salga en esto y revisen las preguntas de onda. Lo mismo dije para matemáticas. Ya. Dice, la figura muestra el perfil de una onda periódica que se propaga en cierto medio. Al respecto, ¿cuántas longitudes de onda corresponde a la distancia entre los puntos P y Q? Todo el mundo está diciendo C que es 4 y súper bien, chicos. Porque fíjense, acá tenemos 1, acá tenemos 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Por ende, tenemos 4 longitudes de ondas. ¿Difícil? Nada difícil. Entonces, si estuviéramos en la PCU, ya tenemos una pregunta correcta al... Vamos con la pregunta número 2. También es de la PCU de admisión 2015. Y esto, acá creo que tengan ojo. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir que la frecuencia en una onda no varía. Porque depende de la fuente emisora. ¿Ya? Dice, una onda sonora tiene una longitud de onda de 2 metros. Cuando se propaga en el aire. Me está diciendo que esta onda sonora primero se propaga en el aire. Cuando se propaga en el aire, vamos a ponerle este, el medio 1. Cuando se propaga en el aire, tiene una longitud de onda, por eso voy a poner lambda 1. ¿Ya? De 2 metros. ¿Ya? Al propagarse en cierto líquido, que no sabemos cuál 2, le vamos a poner el medio 2, un líquido que no conocemos. ¿Ya? Su longitud de onda, le vamos a poner lambda 2, es igual a 5 metros. Dice, ¿cuál es la rapidez de la onda en dicho líquido? O sea, me está preguntando cuánto vale la rapidez acá en el medio 2. Si me dice que considere la rapidez del sonido en el aire, o sea, me está dando este dato, que la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros partido por segundo. Chicos, en física es súper, súper importante que anoten los datos ordenados, así como lo hice yo. Si estoy hablando del aire, todos los datos del aire. Si estoy hablando de un líquido desconocido, todos los datos de ese líquido. Es la forma más fácil de después sacar cálculos. ¿Qué les dije yo? Les dije que la frecuencia, porque fíjense, la frecuencia acá, no sé, hay algo que está emitiendo este sonido. La única diferencia es que este sonido está en el aire y después pasó a un líquido. Pero la fuente emisora sigue siendo lo mismo. Por ende, la frecuencia, tanto en el aire como en este líquido que no conocemos, es el mismo. Nosotros vimos que la rapidez de propagación la podíamos calcular como la longitud de onda por frecuencia. Por ende, de esto podemos despejar la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a qué? Este lambda está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Tenemos que la frecuencia es igual a la rapidez partido en lambda. La frecuencia 1, sabemos que es igual a la frecuencia 2. Nosotros sabemos que la frecuencia en 1 es igual a la frecuencia en el medio 2, porque no varía. Por ende, vamos a poner aquí la fórmula de frecuencia, pero con los datos de 1. O sea, va a ser la rapidez, acuérdense que el medio 1 es el sonido, o sea, va a ser la rapidez 1 partido en lambda 1, va a ser igual a la rapidez 2 partido en lambda 2. Y ahora solo poner datos. ¿Cuál era mi rapidez 1? 340. ¿Cuál era mi lambda 1? 2. ¿Cuál es mi rapidez 2? En la que yo quiero conocer. ¿Y cuánto es mi lambda 2? Es 5. Y ahí solamente tengo que despejar. Como el 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría 340 por 5 dividido en 2. Y ahí obtuve la rapidez del sonido en ese medio 2. Por ende, la alternativa correcta es la letra C. ¿Sí? Chicos, entonces fíjense que en este caso fue súper importante lo que yo les dije del tema de la frecuencia. Si nosotros no hubiésemos tenido ese concepto de que la frecuencia se mantiene, se nos hubiese hecho súper complicado calcular esto. ¿Ya? Entonces anoten por ahí en su resumen que supongo que ya se están haciendo, la frecuencia no varía porque depende de la fuente emisora. Y aquí la fuente emisora no cambió. Lo que cambió fue que pasó de un medio a otro, pero la fuente emisora sigue siendo exactamente la misma. Cuando veamos sonido, vamos a analizarlo un poco más y vamos a ver que una onda, su rapidez depende del medio en que se encuentre. Ya vemos acá, fíjense, en el aire viaja el sonido a 340 metros partidos por segundo. Y en este líquido que no conocemos viaja a 850 metros. Entonces cuando cambia de un medio a otro, cambia la longitud de onda o viceversa, pero no la frecuencia. ¿Ya? Alternativa correcta, letra C. Ya. Chicos, miren acá. Dice, una onda demora un tiempo T en propagarse en dos puntos separados por una distancia L. Es muy similar a la ejercicio anterior. Después dice, posteriormente la misma onda demora T medios. Demoró la mitad. Ya en recorrer, en propagarse la misma distancia L. ¿Ya? Entre otros dos puntos. Comparando las propiedades de la onda en ambas situaciones, se puede afirmar correctamente que la... Y tenemos... Está. Nosotros ya sabemos que la frecuencia no cambia. Entonces, fíjense, dicho eso, yo puedo eliminar al tiro la letra... Uy, me pasé. La letra C, la letra D y la letra E. Porque acá dice que la frecuencia aumenta y disminuye. Y nosotros ya sabemos que la frecuencia no cambia. Por ende, acá, S tiene que ser. Ahora, tenemos que saber. Creo que se fijen en algo. En el primer caso se demoró T. O sea que su rapidez va a ser una longitud de onda, se demoró un tiempo T. Pero en esta otra rapidez, lo hizo en la misma longitud de onda, que en este caso la pone como distancia L. ¿Ya? Si quieren lo pueden poner como distancia L. ¿Ya? Partido en T medios. ¿Qué significa que sea T medios? Esto es división de fracciones. El primero se mantiene y el segundo se da vuelta. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre este y este de acá? Tenemos esto mismo. Acá tenemos esto mismo, pero acá tenemos un 2. ¿Qué quiere decir? Que primero se demoró un número y acá se demoró el doble. Por ende, la rapidez aumentó. Chicos, y dicha la fórmula. Lambda por frecuencia. Si esta es constante, dijimos que esta y esta. Eran directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra aumenta. ¿Ya? Por ende, en este caso sí o sí tiene que ser la letra A. Y aumenta el doble sí, porque la rapidez también aumenta el doble. Son directamente proporcionales. Si una aumenta 5 veces, la otra igual. En este caso, ambas aumentaron el doble. Una no. En este caso también la podríamos haber descartado al tiro. ¿Por qué? Nosotros sabemos que rapidez con longitud de onda son directamente proporcionales. Por ende, una no puede aumentar y la otra disminuir. O ambas aumentan o ambas disminuyen. ¿Ya? Entonces, fíjense. Ahí, sin siquiera haber hecho un cálculo, nosotros podríamos haber eliminado todo y haber obtenido la letra correcta, que es la alternativa A. ¿Sí? Entonces, importante. Frecuencia constante. Rapidez y longitud de onda directamente proporcionales. Ya. Pregunta número 4. Esto era lo que yo les decía como lo de la cuerda. ¿Se acuerdan? Son ondas transversales. Dice, dice, se hace vibrar el extremo de una cuerda, produciéndose una onda que se propaga hacia la derecha, como muestra la figura. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa mejor la dirección de las oscilaciones de P cuando la onda pase por ese punto? Quiero esperar respuesta. Me está diciendo, va esta onda de esa forma como va y como la cuerda. Me está diciendo, ¿cómo va a vibrar ese punto P cuando la onda llegue ahí? ¿En qué direcciones? ¿Cómo pondrían ustedes la flechita? Recuerden, ondas transversales. Mientras la gente responde, alguien me está preguntando la frecuencia. Por ejemplo, los colores, cuando veamos luz, vamos a ver que la luz, los colores tienen dos diferentes frecuencias. Es por eso que, bueno, por eso hay otras razones que nacen los colores. ¿Ya? Ahí vamos a tener que no todos los colores tienen la misma frecuencia. ¿Ya? Pero yo estaba hablando específicamente cuando hablamos de fuentes sonoras. Ahí se mantiene constante. Y como muchos dicen, es la letra D, chicos. ¿Qué dijimos nosotros? Que las ondas transversales no acordaramos de la cuerda. ¿Qué pasaba? Iba la onda para esa dirección, pero ¿cómo vibraban las partículas así? Perpendicularmente. Por eso la flecha así. Ondas transversales. Es una de las clasificaciones. Fíjense que en este caso no me habla de sonido de nada. Me está diciendo una cuerda y me está dando cómo va la cuerda, pero si va con este movimiento, las partículas se van a mover hacia arriba y hacia abajo. Perpendiculares a cómo va la onda. ¿Sí? Muy bien. Vamos con esta otra pregunta. Un haz de luz monocromática de longitud de onda tanto se propaga en el vacío, pasando por cierto punto del espacio. ¿Sí? Si la rapidez de propagación de la luz en el vacío es tanto, el tiempo para que dos máximos consecutivos de la onda pasen por dicho punto es... Entonces, acá hay cosas importantes. Me está dando la longitud de onda de esta luz amarilla. La longitud de onda, tenemos que poner siempre datos y después ver qué calculamos. Me está diciendo que la longitud de onda es 600 por 10 elevado a menos 9 metros. Se propaga en el vacío, pasando por cierto punto del espacio. Y me está dando la rapidez de propagación de esta, que me dice que es 3 por 10 elevado a 8 metros partidos por segundo. ¿Sí? Me dice el tiempo. O sea, me está preguntando algo con el periodo. ¿Sí? Era una T. Me dice el tiempo. Pero, ¿por qué nosotros sabemos qué es periodo y qué no es cualquier otro tiempo? Porque me dice, para que dos máximos consecutivos. ¿Qué son dos máximos consecutivos? Acá tengo un máximo, acá tengo otro máximo. Acá tengo dos máximos consecutivos. Acá tenemos una longitud de onda. Por ende, te está preguntando el tiempo que se demora en hacer un lambda. Por eso nosotros sabemos que es periodo. De la onda, pase por dicho punto es y nosotros sabíamos, fácil, que la rapidez era lambda por frecuencia o podíamos usar que la rapidez era lambda partido en el periodo. Entonces, de esta fórmula, yo tengo la rapidez, tengo la longitud de onda. Lo único que me falta es despejar el periodo. Voy a despejarlo primero en la fórmula. Este está dividiendo, así que pasa multiplicando. Me va a quedar periodo por rapidez es igual a lambda. Ahora, tengo que sacar la rapidez. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, yo voy a tener que el periodo es igual a lambda partido en la rapidez. Entonces, acá ahora solo tengo que poner los datos. ¿Cuál es lambda? 600, ¿sí? Por 10 elevado a menos 9, partido de la rapidez, que es 3, por 10 elevado a 8. Lo vimos en matemáticas, chicos. Primero, ¿qué dijimos? Bueno, acá podemos, por ejemplo, operar los números y por otro lado operar las fracciones. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos algo. 600 dividido en 3, espérenme, 3 por 10 elevado, sí, está bien. Ya, chicos, miren acá, esto que está acá, ¿ya? ¿Cuál dirían ustedes que es? Ya, primero vamos a operar esto que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a hacer, se mantiene la potencia y se restan los exponentes, ¿ya? Me quedaría, si yo resto los exponentes, va a ser menos 9 menos 8. Son dos números negativos. Menos 9 menos 8 me da menos 17. 10 elevado a menos 17. ¿Sí? Y esto me va a dar igual, y 600 dividido en 3 son 200. ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes van a ir a ver la alternativa y van a decir, pero no está. No es que no esté, es que acá está 200 y acá es un número y la coma. Acá nosotros tenemos, como es un número entero, la coma va a estar aquí. Entonces, yo la estoy corriendo 3 posiciones. O sea, en realidad, 1 y 2. Por eso, en vez de quedar menos 17, me va a quedar 15, porque la moví 2 posiciones. ¿Sí? Y la moví 2 posiciones a la derecha. ¿Se recuerdan que antes, cuando estuvimos en matemáticas, yo les dije, si eran 2 posiciones a la izquierda, eran neg... Ah, no, perdón. 2 posiciones, es que voy a apuntar mejor, porque nuestra derecha y nuestra izquierda son distintas. Entonces, no se vayan a confundir. ¿Ya? Yo les estoy hablando de mi derecha y de mi izquierda. Si yo me movía a mi derecha, era negativo. Si yo me movía, si me muevo a mi izquierda, es positivo. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Como se movió 2 posiciones, me quedaría 2,0 por 10 elevado, como es hacia la izquierda, es positivo. Si hubiese sido hacia la derecha, hubiese sido negativo, por 10 elevado a menos 17. Lo mismo que vimos en matemáticas. Y acá, vuelvo, conservo la base y sumo los exponentes. 2 más menos 17 es menos 15. Por eso es la alternativa correcta, es la letra C. Entonces, chicos, siempre que salgan estos ejercicios de notación científica, ustedes los calculan, pero no vayan y dicen, oh, no está el resultado. Por lo general, siempre hay que mover la coma. ¿Ya? Por eso la alternativa correcta es la letra C. Y si no me equivoco, este es el último ejercicio. Ah, no, queda una más. Creo que este es el último. Ah, y les di, ya no importa, no vieron nada. Ya, este es el último ejercicio. Dice, una onda sonora de 1700 Hz pasa del aire a un medio desconocido. Lo mismo que antes, vamos a tener un medio 1, que va a ser el aire, y vamos a tener un medio 2, que le vamos a poner desconocido, porque así nos dice el enunciado. Desconocido. Y me dice que esta onda sonora tiene 1700 Hz. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia 1 va a ser igual a la frecuencia en 2. En ambos casos, dijimos que se mantenía constante. Y después dice, si se sabe que la rapidez de la onda sonora en el aire es de 340, o sea que la rapidez acá arriba, la rapidez 1, es 340. Ya, dice, y su rapidez en el medio desconocido, me está dando la rapidez en el medio desconocido, es de acá, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Fíjense que la rapidez está en metros partidos por segundo. Y la rapidez en el otro medio me dice que es 3400 metros partidos por segundo. Y dice, entonces, esta onda sonora tiene una longitud de onda D. Entonces, vamos a sacar la longitud de onda en ambos medios para ver cuál es la alternativa correcta. Mucho cuidado con lo que dicen. Bien, nosotros sabemos que, vuelvan a hacerlo, tenemos que la rapidez es lambda por frecuencia, ¿sí? Por ende, nosotros queremos conocer la lambda, porque eso es lo que no conocemos. Por ende, lambda va a ser igual a rapidez partido en frecuencia, ¿sí? Esta formulita vamos a usar. Para el caso 1, lambda va a ser igual a qué? ¿Cuál es la rapidez en el caso 1? Esto es 340, y la frecuencia en el caso 1 es 1700. Esto me da 0,2, ¿pero con qué unidades de medida? 0,2 metros. Vamos al caso 2. El caso 2 es lambda. La rapidez en el caso 2 es de 3400, dividido en 1700, y esto me da 2 metros. Entonces, dicho esto, ¿con qué tenemos que tener cuidado? ¿Con qué? Están metros, y hay algunos resultados en centímetros. Dice, ¿2 metros en ambos medios? Mentira, porque uno es 2 y el otro es 0,2. 5 metros en el aire, ya vimos que no. 20 centímetros en el medio desconocido, 2 metros son 200 centímetros, así que no. 50 tampoco. ¿Por qué es esta? Porque recuerden que un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Y, por ende, 0,2 metros, ¿a cuántos centímetros equivale? Y ahí sí equivale a 20 centímetros en el aire. Es por eso que es la letra B. Entonces, fíjense, muy similar a los ejercicios que vimos anteriormente, pero ¿con qué tienen que tener mucho ojo, chicos? Con las unidades de medida, ¿ya? Y con esta parte, despejar bien, porque si les dio 5, fue porque ustedes dejaron frecuencia partido en rapidez, y ahí les daba 5. Con eso tienen que tener cuidado, como yo despejo mi ecuación, ¿ya? Entonces, con eso, hemos finalizado por el día de hoy la clase de ondas, ¿sí? Vimos ondas en general. Próxima clase vamos a específico sonido y específico después de luz, ¿ya? Chicos, fue un agrado estar este primer día con ustedes. Espero que les haya gustado la clase y hayan aclarado algunas dudas. Vayan haciéndose pequeños resúmenes, anotando cosas importantes que mencionamos en la clase. ¿Sí? A la gente que le quedó alguna duda, apóyense entre ustedes, o bien vayan viendo la clase después y la suben, ¿ya? Yo sé que para algunas personas es muy rápido. Por eso tienen que después, cuando suban el video, vuelvan a verlos, ¿ya? Pero lamentablemente hay mucha materia que pasa, ya que tenemos que ir avanzando relativamente rápido mientras se pueda, ¿ya? Ya, chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos. Entonces, recuerden, la próxima clase de física siempre empieza a las 6 y cuarto. Y matemática a las 5 los días jueves, sí o sí. Cualquier aviso de que se vaya a correr o no, pero que no es el caso, recuerden, redes sociales, chicos. Por favor, estén siempre atentos a las redes sociales, porque si no, pues están todos en el chat preguntando y es difícil contestarles a todos, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves.